What is up nobleros como estan? Noble 7 y 8 aqui Que onda nobleros? Los chingas Ay wey dije lo que se mueve Estaba viendo la pantalla de abajo Granada hermano wey Municion de pistola wey Nobleros estamos Wey lo quiero agarrar con a wey Estamos Resident Evil Esta que es? Es la misión Creo que es 4 no? 4 o 3 4 puntos y pelos 4 puntos y pelos 4 puntos y pelos nobleros Ay wey que pedo wey Vampiro wey Yo en Bruselas Estamos buscando joyas nobleros Porque ya estamos mejorando las armas Acá mamonamente Traigo mi pistola ya full Básicamente necesitamos Lo que se le conoce como economia Ya esta Full de tuneada Mi pistola Full tuning este ese pedo Ay wey para que le voy a picar wey Nunca me habia visto que este wey tiene que caminar así como medio puto wey Para que veas wey Eh wey mueve las pinches caderas wey A huevo wey A huevo wey Ya se que este wey ya le dio un click wey Es lo de hoy wey Ay wey nooo Ni apete nada wey Nomás para acercarme wey A cabrón A huevo wey es el pinche Acá wey El dead wey wey A ese wey se lo va a cargar la verga Si No mames Estos están tomando en serio su clase de la Fisica wey con el lupa y el sol wey A mi no me dan wey yo sigo buscando Acá wey Pues checale wey porque Bomba de proximidad Necesitamos tres objetos wey Aquí hay una puerta que dice que hay una ranura Hay tres ranuras wey para objetos wey A ver saca el radar wey y debe de venir por ahí wey Ah si hay una madre wey si Llega hasta acá o no llega hasta acá wey Pero si voy allá wey capaz que me van a pulverizar Me van a correr Yo me voy a la izquierda wey Tu vete a la derecha Cubrimos mas terreno wey Jajaja Ya vente wey vamos juntos wey Ay no quieres chingarte al que nos esta snipereando wey No mames ese wey es Neo wey Ese cabron es Neo No viste wey como me la hizo wey acá No wey Ve que nos estan snipereando wey Hay unos cabronos que no nos estan disparando wey No wey a mi me la hizo disparando wey Pero de este otro lado wey Ay va ya wey Donde estoy yo wey Si hay tres wey No te fuiste Teto Estoy matando a estos chingados Ah no acá wey allá wey Del otro lado wey allá Del otro lado wey Ahí enfrente de ti wey hay un perdejo wey Ya lo watchaste? No wey No wey A ver aqui hay unos ladrillos wey Pero estan lanzando así como fechitas esos wey Son esos los que dices? Si wey Si wey chingalos wey chingalos chingalos No mames nobleros Un pinche compañero asi inutiles Por eso se me complica pasar los juegos nobleros No mames pues dices hay un pinche sniper wey Veo a tres weyes lanzando asi unas madresitas wey Malta pinche vieja que anda cañando por ahi wey Una vieja? Si wey Yo estaba bien en el sniper wey Le voy a dar un pinche de balazo en la fiesta Enblema del mar wey Ahora necesitamos dos mas de esas cosas wey Verga wey tengo esto lleno wey Tu no tienes espacio aqui Es que hay balas de ametralladora que deje wey Ya no me caen wey Yo tengo dos wey esto wey No me caen wey Arrole Arrole Eh wey Eh wey Eh wey E' un po' si pegue la masca la puta Hehehe Tu no te caen me No me caen me No me caen me jajajajajajajajajajajajaja Mira wey cuantos desvarazos te echaste wey Pero como que no le atinaste en su punto wey Es que no le de la espalda Ve pinche nio wey Es que hace como se agacho wey Es Nio wey es Nio Un huevo podrido wey ¿A la verdad el huevo podrido? ¿Para que te lo comas wey? Como el otro verga no había puteado wey ¿Cómo andas de vida, güey? Yo, desde el sargo Traes un güey atrás Güey, yo salto al barranco, güey Ah, salto atrás de ti, güey A ver, ven, güey Es que voy a usar esta madre para que te pegues a mí Y te cure la poca vida que te falta, güey Ah, mira A ver, güey, acá arriba hay algo Full power, no, ya agarra todo, güey Ah, las balas de ametralladora, güey Agárralas, güey Ya desaparecieron, güey, no, es que poca madre, güey Oye, me eché cuatro balas para matar a ese puto, güey No, mames, mejor le voy a dar la vuelta y le voy a disparar Mejor le voy a disparar a traición, güey, como la otra vez Creo que reditó más de esa manera, güey Bueno, ya tenemos una pieza, güey Típico, güey ¿Quién está? ¿Dónde está, güey? Que manipulas la chingadera, güey Es que vente por acá, güey, viste la red Pero ya te cruzas, güey, ¿viste? ¿Viste cuál fue la técnica, güey? No, es que yo quiero sniperar, cabrón, güey Ah, pues, me paré a lo mismo, yo voy a buscar las otras penejadas ¿Dónde está, güey? No sé, güey Oye, güey, no sé, güey Qué poca madre, güey, no voy, pues ¡Uy, güey! No, mames, me alcancé a meter, güey ¿Tú estás del otro lado, va? Ah, bien Ay, güey, aquí no hay nada Ay, güey, aquí no hay nada Ay, güey Ay, a huevo, güey, un zafiro, güey Es que justo cuando pasa el rayo te echas a correr, güey Porque ya no... No, pero es que ya vi que lo pueden mover Ya no se me regresa, güey Sí, güey Me lanzas por los dos lados, güey Tiene que haber fijado en eso, güey Uy, güey Ah, sí, es que de mi lado también están lanzando, güey Pero es que yo no tengo sniper como para ver si alguien lo manipula, güey Qué poca es estas pinches arañitas, güey Algo más le da, güey A ver, traigo el big perrote, güey ¿No le podría romper su madre, güey, a esa madre, a la otra? Parece que no, güey No, güey, creo que no Creo que no lo ha ocasionado hace muchos años que llegamos, güey No, pues entonces vale verga, no me ven Es una pinche hierba, güey A ver si la puedes combinar, güey Ah, no, güey, este otro ya está combinado A ver, Máñanos A ver si me encontraron un tal güey que me manipula esa chingadera, güey A ver si me encontraron un tal güey que me manipula esa chingadera, güey Me hace que no existe tal güey Aguas wey, que te están puteando No mames Orale culero Que aprendan a no meterse aquí Putos No mames, me la metió wey Literal wey Tengo que huir wey Y si puedes rescatarme para entrar a mi wey Puedes ver donde vergas estás wey Ahí wey Wey, no es de madre Se manejan solas wey No encontré nunca nadie que las manejara A ver, no lo veas con su permiso De una vez vamos a armar esto Ok, a ver Vamos entonces Munición de pistola Tengo esa granada Un spray de primeros auxilios Ok Y ahora necesito mejorar Este peo ya está full A ver si puedo mejorar esto, nobleros Tengo 6 mili cacho La potencia La capacidad La perforación A mejorarle la Perforación A huevo Y vamos a mejorarle La potencia A huevo ¿Por qué no? Muy bien, nobleros Yo ya estoy Estoy a full Ah no, pero esto está chingado Ah, sí tengo que llevarla Sí, sí, llévala wey Ya estoy, nobleros Ya estamos, me están superando al wey de 7 Que ya saben cómo es Yo vi que ahorita Acá se puedo prescindir De la pinche magnum wey ¿Listo? Nada bueno En vista del éxito obtenido, nobleros Como no hay nadie que maneje Esa chingada wey Ah, te pusieron donde yo vine Me voy a olvidar de eso Mira, ¿qué pedo hay? ¿Aquí dónde están? Mira, ¿qué pedo hay? ¿Aquí dónde están? Mira, me cae el panpato Me devuelvo el pinche Wey, ¿este wey de dónde salió? En chinga wey Venga, nos atacan por todos lados Aguas porque ahorita nos van a invadir Medio culero ¿Quieres un pinche diamante? A ver, deja quito a unos ¿Dónde wey? Si brilla así, dispárale Porque luego sí hay... Yo ya sé dónde hay uno wey Pero pues está, quedó atrás wey Aquí hay chingadrezos A madre de rayo Aquí no veo lo que aplica Darles en las patas Porque ahí se caen Emblema de la tierra Un león a huevo Bien, bien Bien, bien Corremos Ay, güey Dales en los huevos wey Correr es, correr A conmigo, corre es, corre Ok, una hierba ¿Aquí qué hay? Ok, ahí no hay nada Ya parece que aquí no hay nada Ya no las maté Me dan a la rodilla Si wey, las pegas así como que en la pata wey Y luego le apuchas Se le cae el putazo wey Que ya te lo sigo wey Y vale verga wey Balas de metralladora wey No, que estoy lleno Mezca, güey Necesito granada wey Es que también hay una hierba No, no puedo usar la pinche hierba La hierba ya desapareció a la verga wey ¿Para dónde te fuiste wey? Allá te vi Te viene el radar wey Te viene el radar Corro wey Wey, 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 wey Acelero ¿Qué? ¿Al fondo? Un pelico de puta wey Que bitch wey Ay cabrón Ay, fui a dar donde estáramos wey Qué pedo Es que es como el avento wey Es que no se ven los enemigos en el radar wey Eso no me late wey Verga wey Más balas de metralladora y yo lleno wey Unición de pistola y yo lleno wey Esta pinche granada wey ¿Dónde hagan? ¿Dónde hagan? A ver wey Tú tú te quedas en mi cabeza Estando a decir Órale putos ¿Ya agarraste esas madres? Ya, pues también estoy buscando a veces Encuentro diamantes a todas Así wey Custadas Ay wey Aguas que aquí va como Se va como de lado wey Ajá pero se regresa wey Mira wey Allá fíjate donde estoy apuntando Bueno, allá arriba Allá hay un pinche diamante wey ¿Dónde wey? Ahí mira Ahí wey Ah, pero pues es hasta que lleguemos allá Si no se lo vi de ahí wey Pero precisamente por eso no le he dado wey De ida y luego de regreso Ok wey Ya crucé wey Sí, pues estoy viendo Este wey yo venía de allá wey Hace rato wey Si no, yo no había nada wey Pues nos falta un emblema wey Tenemos dos wey Y eran tres vellitos Déjalos que se los cargue el rayo wey ¿También son chicas? Sí, mira Te cagaste wey Ah hombre Está chingón wey Es que yo no tengo zoom Ni nada wey Por acá que hay wey No hay nada wey Hasta ya no hemos ido wey De por donde vas tú no hemos ido wey Oro wey Oro wey Toalleta wey Tú todavía no tienes espacio ¿verdad? Wey, manda algo a la vega wey O que sea, no sé No te sigo a tirarlo No, ya tengo wey, ya tengo espacio Ah O sea, tengo un hueco nada más wey Pero ya ¿Para allá no hay nada? ¿Para dónde? ¿Para acá? No No No, ya agarré Más allá unos, este, jarrones no sé qué chico Ah, entonces Creo que me tienes que ayudar a brincar wey A ver, ah Verga wey A verle wey Astros wey ¡FUYA! Y luego a mí que wey La última vez que pasó eso wey Te quedaste abandonado tú Contra todos wey O sea que me imagino pero de verdad ¿Te echas la mano wey? Este, sí por favor Tengo un presentimiento un poco malo wey acerca de esto wey Oh, que bárbaro wey Wey, ¿sabes qué te iba a decir? Buena bola wey Ahí wey, ahí wey Aguantó un cabrón que estaba persiguiendo de los grandes wey ¿Cómo nos estaba persiguiendo a tú? Nooo, se bajó wey a por ti Ay wey Te tengo un pedo wey Te quedé mi magnum wey Tráetelo, tráetelo, tráetelo Yo sí tengo wey, tráetelo ¿A dónde me lo traigo wey? Yo no puedo brincar al puente wey Corre, 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 corre Ahí está wey, ahí está Yo me lo chingué wey Regrésate wey Regrésate y recoge su... Su pinche acá wey Y de lejos nobleros eh ¿Qué onda? ¿Cómo ven este pinche pedo nobleros? No dame wey De lejecitos con la magnum wey Oye, pero ahora le tuve que dar dos wey Pero estás de lejos wey El otro fue quemarropa, cabrón Eso sí wey, está así leí bien cerquita Dije, no mames, le tuve que dar dos wey Y todavía que le mejoré la potencia a la pinche magnum wey A ver, de allá vengo wey ¿Qué pedo wey? Pues ahora... Ah, pues yo no me puedo adelantar wey Ya tenemos las tres madres esas wey Es cierto wey, yo ya puedo ir a la pinche puerta esa rara wey Pues vete yendo hijo mío, vete yendo Ya yo veo como está este pedo wey Yo creo que convendría curarme cabrón Sirve que me hago de un pinche hueco más wey Pero no sé wey Vete, vete, dile, es que no vas a llegar wey, no vas a llegar, vete, vete, vete Es que hay un jarrón wey Cuando pasa el rayo te vas corriendo atrás del rayo wey Hay que dar aquí lo luego wey, por eso no alcanzaba la... Punto de control Otra, tengo que insertar uno por uno, porque... Ahí wey Ajá, le pegue un cocolazo wey, esa madre No debe estar bicho diamante este wey Aquí no me da ningún rayo, parece que no Ok la verga wey No tiene nada wey Parece que ya se vieron desactivado wey ¿A dónde cabrón? Qué mamada wey, pensé que se habían desactivado wey Ay wey, como que no, ay Ay diamante ¿Derecho ya no hay láser? Sí, no, ahí no hay No, ahí está libre Bien Que tuve que usar mis dos putas hierbas wey Y ya tengo un chingo de espacio cabrón No me amen, oleros No me amen, oleros Oye, a Luis Perote se lo podrá, se lo chingarán los rayos wey No creo que de uno wey Es que era lo que quería intentar cuando lo disparaste Si, la neta no creo que de uno wey Quién sabe de cuántos Adiós Pero bueno, no menos hasta aquí vamos a dejar este capítulo Y pues nos estamos viendo en el siguiente Saludos Bye bye